La entrevista Prime Así es, estamos muy contentos Hoy día ingresamos las firmas de la región metropolitana al CERVEL ¿Y eso significa que están en 13? 13, 13 regiones de las 16 Nos van a quedar 3 chiquititas al sur No menos importantes, por cierto, los ríos, los lagos y Magallanes ¿Y están trabajando para eso? Estamos trabajando para eso Ya, perfecto, bueno, ahí hay un avance importante Demócratas no tuvo primarias, no participó de las primarias ¿Cómo llegan entonces ustedes o cómo se están preparando para la elección de octubre? Bueno, estamos haciendo un recorrido por todo el país Con figuras que algunos van a la reelección Que han sido candidatos a alcaldes independientes Por ejemplo, el alcalde de Colchane Que firmó como demócratas y va a la reelección como candidato nuestro O en Putre, Sebastián Hilaja O en comunas como regiones de mi región Con Rauco, la región de la comuna de Romeral En fin, Cauquienes Donde llevamos figuras de demócratas a la elección municipal Ya, y en la apuesta de ustedes, ¿cuál es? La apuesta nuestra es convocar al electorado de centro Tú has visto, igual que yo, Juan Manuel Muchas encuestas que dicen que la ciudadanía no se siente interpretada por los extremos Y nosotros queremos apelar al sentido común A la moderación, a los acuerdos A los buenos acuerdos, no a cualquier acuerdo Y que tenga la ciudadanía alternativa Que no sean ni de izquierda ni de derecha Y que los haga concurrir a la elección Ahora, no tenemos como partido joven, chiquitito Candidatos para las 345 comunas Pero vamos a hacer un esfuerzo importante Junto a Marillos para estar presente en esta elección Ya, la encuesta dice una cosa Pero la realidad política en el mundo También nos está mostrando Que los extremos están obteniendo triunfos importantes Hubo un avance bien importante, por ejemplo De la extrema derecha en Europa Si bien no tiene el control de la elección del Parlamento Europeo Sin embargo, hubo un avance bien importante Y hay países como Francia o Alemania Donde logran instalar una posición más de la avanzada Y por otra parte, si miramos, por ejemplo, a nivel local Podríamos decir que a la izquierda, más hacia la izquierda Le fue mejor que a la centro izquierda El socialismo democrático también en esta primaria Hacia el otro espectro ¿Qué pasa ahí? Que pareciera que el centro importa Pero al momento de los resultados No necesariamente queda eso reflejado Yo haría una doble lectura Una, la que tú nombras muy bien Que es lo que ha pasado recién en Europa Donde debo decir que en Alemania La CDU sigue siendo la principal fuerza política Después viene la derecha Y en Chile estamos frente a una elección Este fin de semana Que se dio no en todo el territorio En varias comunas, por cierto Pero voluntaria Y lo que uno ve en el resultado de esta elección voluntaria Es que el electorado más de extrema se moviliza Y tú ves, por ejemplo, como en Talca Se impone por sobre la figura del PS El Partido Comunista Y eso no es un riesgo para ustedes Si el electorado más de extremo se moviliza Y el electorado más de centro Es más flojito, por decirlo de alguna manera Que eventualmente ustedes hagan un esfuerzo En llevar candidatura Y que eventualmente A pesar de que va a ser obligatorio No logran el objetivo No, porque yo creo que En las elecciones obligatorias El NAIPE se rebaraja Vale decir El electorado más disciplinado Más militante Vota en las primarias Pero no necesariamente Es el que se identifica En la elección obligatoria Donde concurren todas y todos a votar Y yo creo que nuestra apuesta Va a ser efectivamente Lograr que la ciudadanía Vea en nosotros Donde vayamos de candidatos Llevemos candidatos Una alternativa real De la moderación Del sentido común De poner los temas relevantes De la ciudadanía Al centro del debate ¿Cómo mira a alguien Que fue parte por ejemplo De la democracia cristiana Lo que ocurrió en Peñalolén Que es una comuna Que históricamente Había sido administrada Por figuras de la DC Y que hoy sin embargo En esta primaria Tiene a la democracia cristiana Como la gran derrotada Bueno De manera muy crítica Yo creo que la democracia cristiana Dejó de representar Esos valores de centro De encuentro De moderación Y de 19 primarias En las que participó Solo logró Tres comunas Vale decir Yo creo que La cuenta no es muy alegre Y yo creo que debiera ser Muy crítica Del resultado En Peñalolén además Piensa que La alcaldesa Que no puede ir a la reelección Apoya a una figura Distinta a la de su partido Termina renunciando Al partido Y termina ganando Alguien que tampoco No es ni su candidato Ni el de la democracia cristiana Sino que alguien De la extrema izquierda Eso es una cuestión Que usted siente Que se está replicando Para la democracia cristiana En otros lugares Porque ellos ganaron En Petrufquén Penco Y La Granja Tenían 19 candidaturas Y solamente obtienen 3 O sea este es el equivalente Casi el 16% Así es Yo creo que es algo Que se repite Mucho electorado De la democracia cristiana Se siente huérfano No te imaginas Juan Manuel La cantidad de llamados Que estamos recibiendo De muchos Ex Compañeros de ruta Que nos dicen Queremos estar ahí Y a mi me da mucha pena Yo milité 40 años En la democracia cristiana ¿Los llaman? ¿O ustedes también los llaman Y los tientan? Nosotros levantamos partido En el Maule Que es mi región Sin llamar a ninguna De las figuras Que ocupaban liderazgo En la democracia cristiana Y lo hicimos desde la base Porque nos parecía Que era lo correcto No levantar gente Que tenía cargos Sino que más bien Buscar el electorado Que nos había apoyado En nuestra gestión O que hoy día Estaba buscando una alternativa ¿Pero no les hace Ningún guiño Para que eventualmente Digan si no se siente Representado por el partido Que antes como dice usted Era un partido de centro De encuentro De diálogo Y moderado Que hoy no esté siendo representado A lo mejor aquí Se puede sentir mejor interpretado Nuestras puertas Van a estar abiertas Para todos aquellos Que vean En los principios Que nos inspiran El espacio Para que puedan ahí Encausar Su trabajo Sus convicciones Su energía Porque creemos Que hay que recuperar El sentido común Y el trabajo Con la ciudadanía ¿Son de centro O de centro derecha? ¿Le incomunan Cuando le dicen Que son de centro derecha? Que cuando hacen En la asignación Ponen amarillos Ya demócratas Más bien Con la centro derecha Mira Nosotros nos definimos En nuestro principio En nuestra declaración De principios Como de centro Y la verdad Y la verdad es que ya A esta altura Me causa risa Cuando yo estaba En la democracia cristiana La gente de derecha Me decía No, la Jimena Rincon Es una roja Es una comunista Hoy día Que nos salimos De la democracia cristiana Que hemos defendido Cosas que para nosotros Son convicciones de base En el primer plebiscito ¿No es cierto? En el primer proceso Constituyente Y nos dicen No, son unos momios Unos fachos La verdad es que ya A esta altura Me causa risa Habrá que decir Que usted probablemente Fue la primera figura De la centro izquierda Que anunció Que votaba rechazo Y eso marcó Digamos Un punto de inflexión Bien importante Pero visto eso Y las conversaciones Que a veces mantienen Con sectores como Chile Vamos Por ejemplo Lleva también Eventualmente al electorado A que eventualmente Se confunda también Un poco ¿O no? Si, yo creo que Lo importante es Cuáles son los principios Que defendemos Y voy a ponerte un ejemplo A ver Yo lo he repetido Muchas veces En el último tiempo En mi región del Maule Yo y todo el partido Demócratas Vamos a apoyar A Carolina Muñoz Candidata Democritaristiana A la reelección Como alcaldesa Eso no me hace ser De una mujer De centro izquierda Sino que Defender la buena gestión Y aquellas personas Que de verdad Están trabajando Por la ciudadanía Carolina Muñoz Es una persona Que ha estado ahí Con los pies En el barro En las inundaciones Del año pasado En las de ahora Y creemos que Eso es lo que hay que hacer Optar por aquellas personas Que den respuesta Al país En las primarias pasadas Nosotros apoyamos A Carla Rubilar Porque nos parecía Una buena carta Y bueno Ella se impuso Como primera mayoría Nacional En las primarias De este domingo Ya Y efectivamente Lo vimos apoyando A Carla Rubilar ¿Hay algunas otras figuras Con las que eventualmente Podamos ver al partido Respaldándolas Que no sean De la colectividad? Absolutamente Hay algunas Que no quiero ni decirlo ¿Por qué? Porque me da miedo Que las terminen Castigando y no inscribiendo Porque aquí Tienen en fase Los partidos Pero tenemos varias Que vamos a apoyar Déjeme preguntarle Me voy a salir Como un poquitito De estas preguntas Bien específicas Pero ¿Así de mal está La política Que eventualmente Pueden castigar A un candidato Solo porque recibe El apoyo De una colectividad Como esta? Así es ¿Y en qué momento Se descompuso tanto? ¿En qué momento Se jodió La política chilena Como para que Una cuestión como esta Pueda ocurrir? Yo no creo Yo no creo Que se haya jodido La política chilena Creo que está En una situación De inflexión Y tenemos que hacer Todos los esfuerzos Para rescatarla Para rescatar A los buenos liderazgos Para rescatar A aquellas personas Que efectivamente Están pensando En la ciudadanía Y no en el próximo Paso electoral Para que nos juguemos Por los grandes temas De Chile Y son dos o tres Juan Manuel Y no veinte Ya pero está bien Pero eso puede ser Una declaración De intenciones Que pueden tener Montones de dirigentes Políticos Pero puertas a ventas Puertas a dentro Son capaces De tomar decisiones Como no apoyemos A esta porque Lo apoyó Este otro partido Eso es De alguna manera Joder la política Si es un justo temor Y como yo no quiero Exponer a nadie Y no queda tanto Para la inscripción De las candidaturas Piensa que se inscriben Me puedo equivocar Veintisiete o veintinueve de julio Vamos a seguir levantando Los candidatos nuestros Y cuando nos toque Apoyar A aquellos que no son Parte de esta alianza Demócratas amarillo O amarillo demócrata Poder expresar Nuestra voluntad Ya vamos a hablar De esa alianza En un momento más Pero ¿Están pensando De ir a una alianza También con Chile Vamos? No hay pacto Con Chile Vamos Ni siquiera De tipo instrumental Colaboración ¿Qué es la colaboración? Vale decir En aquellos lugares Donde nosotros No llevemos candidatos Y hay un buen candidato De ellos Obviamente vamos a apoyarlo Te voy a dar un ejemplo En la comuna de Santiago Que es como el centro neurálgico De la capital del país Y la madre de todas las batallas Dicen algo Y probablemente La madre de todas las batallas Nosotros queremos apoyar A Mario Seford Y ojalá sea El candidato único Para poder recuperar Ese territorio Así como dicen Apoyar a un candidato De Chile Vamos ¿Evalúa Demócratas Entregarle el respaldo A algún candidato Que sea del oficialismo? Porque la demócracia cristiana No es oficialista Eventualmente podría ser Hoy no tengo ninguno En la lista Pero no se cierran Esa posibilidad Si es que un candidato Les parece atractivo Si hubiera un candidato Del partido socialista Del PPD Del partido radical Que cumpla esa condición De moderado Pero que corresponde Al oficialismo No es Solo por ser Del oficialismo Que no tendrían Un respaldo De demócrata Efectivamente Ya, ahora Cuando ustedes dicen Esta manera De trabajar con Chile Vamos Algunos lo dirían Es una especie De pacto por omisión Otros podrían decir Que es medio instrumental ¿Cómo habría que entender Ese acuerdo? Esa alianza con Chile Yo creo que es una colaboración Para poder recuperar Territorios como Por ejemplo Santiago Centro Viña del Mar Valparaíso Territorios que son Importantes Para el país Que tienen una gran Concentración de población Que no lo han pasado bien ¿Qué significa recuperar? Porque recuperarse No suena como Recuperar para ellos Para Chile Vamos No, no, no Recuperar para La moderación La buena gestión La honestidad Yo veía hoy día Por ejemplo Y estamos pidiendo No sé si alcanzó A salir el oficio hoy Pero estamos pidiendo Nos entreguen Los informes Los informes y los reportes De lo que había Antes del incendio En Viña del Mar Y lo que ocurrió después ¿Por qué? Porque creemos que Hay medidas que se pudieron Tomar y no se tomaron Ya, lo que pasa es que Jimena Senadora, perdón Está bien, está bien Soy Jimena Morir es Jimena Sí, ya Pero cuando usted dice Recuperar Y mi nombre es pura Comuna que está en manos Del oficialismo La verdad es que Suena como Recuperar Estamos trabajando Con la centro-derecha Para sacarle Al oficialismo A la extrema izquierda Sí, efectivamente ¿No hay ninguna comuna Que esté en la derecha Que usted diga Hay que recuperarla también? Hacia la moderación ¿Cómo te describe? Voy a volver al ejemplo Que me gusta Yo no quiero que El exalcalde De la UDI Vuelva a ser Alcalde de Gualañé Para ponerte un ejemplo Con nombre y apellido Y por eso estamos Apoyando a Carolina Muñoz Ya, perfecto Ahora En ese trabajo ¿Qué ofrece a cambio Chile, vamos? Para Demócrata Bueno, yo espero que Ofrezca Y ya está encima De la mesa Apoyos en comunas Muy importantes Para nosotros Como por ejemplo Pudahuel Con Patricio Cisternas O Renca Con Camila Avilés O Maipú Con Alejandra Bustamante ¿Y qué pasa Con republicanos? Bueno, yo No tengo conversaciones Con republicanos ¿Las tendría? Tenemos conversaciones Con Chile Vamos Y Chile Vamos Está conversando Con republicanos Esta es una cuadratura Del círculo Bien compleja No es fácil Sí, porque es como Un poco oblicua La manera de llegar A republicanos Si es que yo converso Con Chile Vamos Y Chile Vamos Converso con republicanos Capaz que en un telefonazo Chile Vamos O sea, republicanos Termine llamando A demócratas O sea, no se cierra Esa puerta Nosotros creemos Que aquí lo importante Es que la ciudadanía Primero vea En estas elecciones Un espacio De sensatez Segundo Que comunas Donde ha habido Una mala gestión Evidente Puedan tener Una alternativa Real y cierta Y tercero La coordinación Que nos permita Eso Es necesaria ¿Quién es nuestro Nuestro interlocutor? Chile Vamos Y Chile Vamos Hoy día es casi como Jamón del sándwich ¿No? Está hablando con nosotros Y está hablando Con republicanos Pero no les incomoda En el fondo Que va dentro del mismo sándwich Porque da lo mismo Si es el pan de arriba El pan de abajo O el jamón Pero hasta ahora Juan Manuel No hemos acordado Ningún apoyo A republicanos Y nuestro marco Y voy a parecer Bien precisa Porque después Los teléfonos Empiezan a sonar El mandato que tengo Yo como presidenta De demócratas Es conversaciones Con Chile Vamos ¿Y no tiene un mandato De no conversar Con republicanos? No tengo un mandato Para conversar con republicanos Y tampoco para no hacerlo Tampoco para no hacerlo Ya Ahora ¿No tiene ese temor De que conversen O no conversen Con republicanos La conversación Sea medio oblicua Por el lado Pero lo hagan con Chile Vamos Al final se termine diciendo Demócratas Un partido de centro derecha Mira Nos han dicho tanto Que somos de derecha Que ya No pero que de derecha Una cosa De centro derecha Otra Nosotros nos consideramos Un partido de centro Estamos apostando Por aquello Tenemos gente En demócratas Que viene de ex ciudadanos Partido por la democracia Partido radical Incluso gente Del partido socialista Del PPD Y de la UDI Y de RENÉ Y tenemos un Tremendo candidato Que voy a dar el nombre Francisco Martínez Candidato a gobernador regional En la región De Coquimbo Del senador Walker Que era Y fue electo Consejero regional Como miembro Del partido republicano Y él es hoy día Militante de demócratas Y será nuestro candidato A gobernador Déjenme preguntarle esto Porque cuando uno reportea En la derecha Dicen que Al principio Las conversaciones Fueron bastante simples Y fáciles con ustedes Que partieron Derechamente así Lo dicen Con mucha humildad Pero que hoy día Están pidiendo mucho La verdad es que Si miro El listado De comunas No son muchas Y si miramos Las 345 comunas Solo 85 Son de Chile Vamos Entonces Creo que hoy Chile Vamos Gana mucho Creciendo En una coordinación Con nosotros Y aquí se necesita Humildad de todos No solo de algunos Chile Vamos Tuvo una pérdida importante En la última elección municipal Si uno mira En cantidad de población Gobernada Pasó a gobernar Casi la mitad De la población Que antes Estaba bajo Digamos Sus alcaldes Del 40 y tantos Por ciento 45% A 24 25% O sea Perdió Un grueso De ciudadanos Administrados Por figuras De Chile Vamos ¿Cómo habría que interpretar Lo que eventualmente Se pueda esperar De ese sector Más El acuerdo Que eventualmente Tengan con ustedes En esta elección municipal Solo en función De que este gobierno Ha sido mal evaluado Y por lo tanto Su sector político También podría ser castigado Por la ciudadanía Porque la verdad Es que si uno mira Las encuestas No capitaliza Uno en función Del desmedio del otro Así es Y yo creo que Las elecciones Y lo digo Por todo el tiempo Que tengo En política Las elecciones municipales Son muy distintas A las elecciones Presidenciales Y parlamentarias Hay un vínculo Mucho más cercano Entre la ciudadanía Y su autoridad local Entonces Yo no haría Esa Y me sumo A lo que tú dices Yo no haría Ese cálculo Yo creo que aquí Hay un tema De satisfacción Bueno no De la ciudadanía De lo que pasa En su territorio Y cuando uno mira Las noticias En el país Hoy día Hubo dos noticias Que circularon Intensamente en redes De un secuestro O aparente secuestro Fuera de la Universidad De Santiago En la Usache En la Estación Central O Hubo otro En Portonazo En la puerta De la familia De un auto Bien sencillo No era de lujo En que sacan A tres mujeres Una niñita Del auto Y le quitan el auto Uno dice Bueno Hay temas Que son evidentes El tema de seguridad El tema de gestión municipal El tema de educación Salud Son los que van a definir La elección Y yo creo Que uno debiera llevar La votación A la evaluación Del alcalde En esas materias Ahora Una elección en general Sobre todo de esta naturaleza Es medida por supuesto En cantidad de población gobernada Como yo decía recién Quien tiene comunas Emblemáticas o relevantes Quien recupera comunas Que había perdido En el caso de Chile Vamos Hay varias comunas Que perdieron E intentan recuperar Pero al mismo tiempo También Y otro porcentaje Muy relevante Que además es medio predictor De la elección de diputados Es la cantidad de concejales Porque la gente Muchas veces No vota por el nombre Sino que por el partido Y si se siente Identificado por el partido O representado por el partido Vota por esa figura ¿Está haciendo Demócratas una apuesta En este sentido En la elección de concejales Porque eso podría ser Una buena manera De definir Lo que eventualmente Ustedes vayan a enfrentar Luego en la elección parlamentaria Absolutamente Y no solo eso Es la elección de concejales Y la elección de diputados La que marca El respaldo ciudadano A los partidos políticos Con esa vara Se les mide ¿Por qué? Porque son las únicas elecciones En donde está presente En todo el territorio Y por lo tanto Esa apuesta Es una pregunta que debe estar De aniversario a estas alturas Pero se la voy a hacer De todas maneras Porque también es una pregunta Que cuando uno conversa Con la gente política En la vida personal de uno Se lo preguntan varias veces ¿Por qué existen Dos partidos de centro Que parecieran ser Tan similares Y no terminaron Confluyendo en una sola colectiva Porque además Se crean En el espacio-tiempo Prácticamente al unísono ¿Por qué amarillos y demócratas Son amarillos y demócratas Si van juntos Trabajan juntos ¿Por qué no terminaron Fucionados y unidos? Es una buena pregunta Que nos hacen Muy seguido Por eso es porque Está aniversario Y nosotros decimos Que somos primos hermanos Yo creo que inevitablemente Y lo hemos conversado Con los dirigentes de amarillos Inevitablemente Vamos a confluir A un solo gran partido Pero de repente Los tiempos no coinciden Los momentos son distintos Partimos con un mes de desfase Lo que marcó la ruta De ambas iniciativas Pero hemos trabajado De verdad Muy colaborativamente En todo el país Y bueno Si tú sumas De hecho La presencia nuestra En las 16 regiones Estamos en 15 Y el gran desafío Es lograr estar en Magallanes Y tener candidatura presidencial Participar de una primaria presidencial Por ejemplo ¿Llevar candidato Directamente a primera vuelta? Bueno Lo hemos conversado Y Demócratas y Amarillo Quiere dar la pelea En primera vuelta Con un candidato No ir a una primaria No ir a una primaria Pero bueno La política es dinámica Juan Manuel Podemos terminar En una primaria Pero hoy día Las conversaciones que hay Es que demos la pelea Como bloque En una primera vuelta Y se está elaborando El cómo definir Entonces el candidato Entre ambas colectividades Para llevarse Esa postulante Directamente a primera vuelta Es parte de las conversaciones Pero hoy día Lo más importante Es lo territorial La elección es 2024 Y la representación De la ciudadanía Es cierto Pero tan cierto es eso Como que también hay que reconocer Que el partido republicano No ha dejado la pelea territorial Para esta elección Y sin embargo Sigue trabajando Por la candidatura De José Antonio Kast O que la UDI También está trabajando Para la municipal Pero tiene bien encumbrada A Evelyn Matei Porque se puede caminar Y mascar chicle Al mismo tiempo Entonces le pregunto Si están trabajando ya Pensando en cómo definir Esa candidatura Entre estos dos partidos Ha estado en las conversaciones Y obviamente es parte De lo que tenemos que hacer Y lo que estamos construyendo Ya, adivinen Lo que le voy a preguntar Porque es como de cajol Que tengo que preguntarle Si a usted le gustaría Ser esa candidata Nosotros vamos a dar La pelea como partido Y ninguno de nuestros liderazgos Va a rehuir Dar esa pelea Yo tampoco Usted no la ha rehuido En la anterioridad Lo ha planteado además Su interés En función por supuesto De si la plataforma política En la que está Se lo permite Así me lo dijo La vez anterior Cuando también lo intentó En una primaria Entonces le pregunto Esta es una aspiración Que le gustaría Poder eventualmente concretar En caso de que se den Esos supuestos Que usted acaba de escribir Si se dan esos supuestos Y el partido así lo define Yo obviamente voy a estar Dispuesta a dar esa pelea Y a usted preferiría Ir a primera vuelta En ese caso Que una primaria En la centro derecha No le tengo Ni un temor A la primera vuelta Creo que es sano Y bueno Dar esa alternativa A la ciudadanía De un centro real Y efectivo Pero va a ser Una definición política Que tomemos Como colectiva Y usted siente Que el centro Quedaría más invisibilizado En una primera vuelta Si es que participa En una primaria Eventualmente Puede ser así Perfecto Déjeme preguntarle Hoy día ¿Cómo es su relación Con la moneda? Cordial Tenemos miradas distintas No, claro Pero Si uno mira Lo que pasó Y está tan encima De la mesa Lo del teniente Ojeda Nosotros le advertimos A la moneda Donde podía Cuál podía ser El desenlace Del teniente Ojeda Cuando le dijimos Que nuestros dirigentes Políticos Nos contaban Y nos relataban Lo que ocurría Con las personas En el norte Y que terminaban Sepultadas En los campamentos O las tomas Y la ministra Nos dijo Que eso era imposible Bueno Ese fue el destino Del teniente Ojeda Le dijimos A la ministra Que nosotros Nunca hubiésemos Firmado Un convenio De cooperación Con un gobierno Como el de Maduro Porque nos parecía Que no da Ninguna garantía Y basta ver No es cierto Las declaraciones Del fiscal venezolano Para entender Que no da Ninguna garantía ¿Usted rompería Relaciones con Venezuela? Yo creo que hay que Elevar el tono Con Venezuela ¿Qué es elevar El tono en la práctica? Hoy día Claramente La nota de protesta No ha servido de nada Que la respondieron Muy rápido Aunque no nos queda Tan claro Que fue lo que Dijeron en la respuesta No sé Dijeron que era Un poder autónomo Pero todos sabemos Que el fiscal No es autónomo De Maduro Y por lo tanto Yo creo que No tiene mucho sentido Tener relaciones diplomáticas Con una dictadura Si no tiene sentido Tener relaciones diplomáticas Con una dictadura Implica que en la práctica Habría que romper Relaciones con Venezuela ¿Hasta aquí se recupera Esa democracia? Efectivamente Yo creo que El no entender Que lo que se vive En Venezuela Lo que viven Los venezolanos Los que viven Los venezolanos Que buscan Refugio Asilo En nuestro país Es producto De todo lo que vive Ese país No tiene mucha lógica Mantener la relación Como si estuviéramos Hablando de una democracia Ahora Usted dice La relación con el gobierno Es cordial Pero arregló un seguido Se despacha Una gran crítica A la ministra del interior Es que yo creo que uno En la vida Puede decir las cosas Y como las piensa Sin eufemismo Y otra cosa Es que en el día a día En los trámites De los proyectos de ley En las discusiones legislativas En las gestiones Que hacemos Por nuestros representados Tenga que haber Una relación cordial Nos toca Todos los días Debatir Proyectos legislativos Donde además Los votos Del senador Walker Y de quien habla Han concurrido Y han estado En la medida Que los proyectos Logran O corregirse O mejorarse En el debate legislativo ¿Dónde se ubica Demócratas En las discusiones De los temas Algunos dicen Valóricos Otros dicen De derechos civiles Que el presidente Reinstala Digo reinstala Porque forma parte De su programa De gobierno Había hablado De eutanasia En la cuenta pública Del 2022 Cuando hace referencia Querer apoyar Un proyecto Para avanzar En materia De eutanasia Aunque el estricto Record La eutanasia Es una de las formas De muerte Médicamente asistida Y también Sobre un aborto Legal ¿Dónde se ubica Demócratas En esta discusión? Mira Lo dijimos El otro día Al finalizar La cuenta pública Creemos que El haber instalado Esos temas Tiene más bien Que ver con Elementos distractores Y no con Abordar una agenda De verdad Urgente Para el país ¿De extraer la atención Respecto de qué? De los cumplimientos En materia de seguridad De los temas En materia económica ¿Qué no cumplió El gobierno En materia de seguridad Para entenderlo bien? No lo digo Desde el punto de vista Del programa Porque la verdad Es que no era un tema El tema de seguridad Lo digo Desde el punto de vista De la gestión Hoy día El principal tema De la ciudadanía Es la seguridad Ya, ok Pero es un gobierno Que al mismo tiempo Y en un año y medio Te contemos Los primeros seis meses De Ije Asiche Avanzó bastante En materia de seguridad Logró agilizar Las discusiones Teniendo un congreso En minoría 55 proyectos En materia de seguridad Ha aprobado el Congreso No los ha aprobado el gobierno Lo ha aprobado el Congreso Pero uno entiende también Que ahí se ha hecho Harto trabajo Sí, pero de esos 55 proyectos Juan Manuel Solo 13 son iniciativas De este gobierno Es que no importa Si son iniciativas o no De un gobierno Porque si nosotros Le vamos a asignar Solamente el éxito A un gobierno En función de sus propios proyectos Significa que La alternancia en el poder No sirve para nada No, no, no Lo que yo quiero decir Es que no es una agenda De seguridad Que el gobierno Haya necesariamente promovido Estuvo en la legislatura Pasada Que presidía El senador Coloma Está presente En esta Que preside El senador García Donde La inmensa mayoría Del parlamento Pon estos temas Como temas urgentes Porque nos los plantean La ciudadanía En el día a día Estoy de acuerdo Tan de acuerdo Como que también La discusión Sobre el ministerio De seguridad Viene desde el primer gobierno La presidenta Absolutamente Y es probable Que salga En este gobierno Por lo tanto Habrá que discutir Quien fue el que trabajó Para poder avanzar No es un proyecto De este gobierno Y sin embargo Se podría Está dentro de las urgencias Como la ley De inteligencia ¿Qué es lo que no ha hecho El gobierno En materia de seguridad Y que le intentaba Por lo tanto Tener un volador de luces Para distraer La atención De la opinión pública Una cosa Es la agenda legislativa Y que podemos hablar Largas horas Los 55 proyectos Cuántos eran Etcétera Y otra es La gestión Y en la gestión No basta Solo con Ver de qué manera Dotamos De mejor infraestructura Carabineros No es cierto No solo en equipamientos Sino que En distintos implementos Sino que también Como subimos a la mesa A gendarmería Hace unos días atrás La semana pasada Hubo un motín En una cárcel Un motín Y de eso No se habla No, los inhibidores De celulares Parece que han tenido Fallas Producto de Algunos gendarmes Si, pero no solo Los inhibidores Una serie de medidas Aquí se cortó La luz En Santiago Y los reos Se fueron sobre Los gendarmes Culpándolos a ellos De haber cortado la luz Para haberlos dejado Sin conectividad Entonces Yo siento Y es un juicio O estar absolutamente Equivocada Pero es la opinión política Y es saber hacer la política Y es mi juicio Que desde el punto De vista de seguridad No basta solo Con la agenda legislativa También hay un tema De gestión Gendarmería Y hoy día lo conversábamos En unas reuniones Que abordábamos Los temas de seguridad Gendarmería debe ser Un actor principal En este debate Lo conversé Con el ministro de justicia El ministro Cordero Y yo creo que hay una Visión muy similar A la que nosotros Tenemos de parte del ministro Pero hay que dotarlos De equipamientos Hay que ponerlos En las conversaciones Hay que subirlos A las coordinaciones Vuelvo un paso atrás Usted dice que Estos son voladores de luces Porque entiendo En la práctica El tema de aborto Claro, aborto No lo cuenta con los votos Por eso dice Usted es volador de luces Juan Manuel Yo cuando se debatió Este tema Aborto legal En su minuto Yo era senadora Era primer periodo legislativo Di mi voto Para la idea de legislar No es un tema Que me complique En la idea de legislar No le complica Pero usted es partidaria De la aborto legal Depende Depende de los términos En el que se dé Pero no me voy a negar A que se debata Y después En la discusión en particular Veremos Cuáles son Los bordes Que ese debate tiene Según la semana Hasta que se va La agitación Piensa que Yo redacté Como ministra Sextrés Junto a la ministra De salud Y a la ministra De la mujer El proyecto De la despenalización En las tres causales Entonces no es un tema De que yo no quiera Que se debata A diferencia de otros Que hoy día Se escandalizan Con el tema Y lo llevan Como parte De su programa De gobierno Yo no lo llevé En mi programa De gobierno Y no tengo problema En que lo debatamos Mi punto es Si esa es La urgencia del país Y yo creo que Uno puede hacer Las dos cosas Debatir estos temas Pero ponerle acelerador A los temas Que tienen angustia A la ciudadanía El tema de la informalidad En el empleo Juan Manuel Es un tema De verdad Complejo Porque cuando estamos En paralelo Discutiendo La ley de pensiones Bueno Todos los informales No tienen ni una posibilidad De acceder a eso Salvo la PGU Y no discutimos la PGU Desde el punto de vista De fortalecerla Entonces creo que Se mezclan los temas Y se tapan los debates Con temas como este Que polarizan ¿Qué pasó ese día? Y para terminar ¿Cómo habría que corregir Perdón La informalidad en el empleo? Porque la informalidad En el empleo Puede ser responsabilidad Del gobierno No fiscalizarla Pero la responsabilidad La tienen Quienes contratan en negro A los trabajadores O sea Claro Pero en la medida Que tú le pones Más carga impositiva Más obligaciones Más exigencias Al final ¿Qué es lo que está diciendo Un pequeño emprendedor? No puedo No puedo de esta forma Y se empieza a informalizar Y precarizar el empleo Y la cantidad de emprendedores Por cuenta propia Que ni siquiera pagan Impuestos enormes Que es parte de esta discusión Entonces Aquí hay dos impuestos Que en Chile Tenemos que entender Que hay que erradicar El de la delincuencia El de la inseguridad Y el de la informalidad Y cuando metes este tema Del aborto Polarizas ¿Qué pasó ese día En el Congreso? Un grupo indignado Que a mi juicio No corresponde Se para y se retira Del Parlamento La sede democrática Del debate Y otro grupo Eufórico Se para Y aplaude El anuncio del presidente Nadie se paró Para aplaudir El anuncio Que hizo el presidente Que a mi juicio Quedó corto De esta comisión De reparación y verdad De los niños Capítulos en AME Nada se dijo De los niños abusados En este gobierno Mejor niñez Algunos dicen Es casi un contrasentido Queren investigar para atrás Y no mirar Lo que está pasando ahora Dos mil niños abusados Sexualmente De esos más de trescientos Bajo la tutela del Estado Entonces Me parece que Se polariza el debate Y instalamos Una Un debate artificial De un tema que Creo que tiene que debatirse En el Parlamento No estoy en contra de aquello Pero que saca De la escena Tema muy complejo La discusión Desde el punto de vista De la opinión pública Sobre la eutanasia ¿Tiene fijado un punto de vista? Yo creo Que es necesario Legislar Creo que El buen morir El acompañamiento El no exponer A la familia Piensa que Hay muchos que dicen No, no corresponde ¿Y quién se hace cargo De ese No solo económicamente El desgaste De esa persona Que depende Absolutamente De un tercero Nadie Y nadie los acompaña Entonces creo que es parte De un debate Que es necesario Senora Última pregunta Porque la va a ser Por todos los temas ¿Le gusta la idea Que algunos La bautizaron como idea Lagos Beber El 5-1 En tomar el 6% De cotización adicional Y definir 5% De capitalización individual 1% A reparto Como le dicen Algunos Otros A solidaridad Demócratas Participó en todas Las mesas Participó en todas Las mesas del gobierno De todos los temas En este también Y entregamos una propuesta En que teníamos Un 4,2 Para la cotización En la cuenta De cada trabajador Y un 1,8 Para el seguro Longevidad Claro Eso permite mejorar Hoy en un 30% Las pensiones De nuestros pensionados Aunque algunos dicen Que el cálculo Después se queda corto Con lo que nos vaya a pasar A los siguientes años Hay que ver cómo Y nosotros decimos Revisémoslo Si es necesario Un 85, 90 Bueno, veámoslo Pero además Y es un tema Que también hemos instalado Hay que aumentar La cotización Si en los países OBSD Un 19% Es lo que mejora El resultado Con un 16% No vamos a llegar Entonces ¿Qué es lo que hemos dicho? Los números Los números hablan Y esta discusión Tiene que ser técnica Y no puede ser ideológica Perfecto Senadora Le quiero agradecer Estos minutos de conversación Muchas gracias Muchas gracias Muchos temas Nos quedaron dando vuelta Pero no va a ser Me invita de nuevo Felipe Muchas gracias Senadora Y a ustedes también Gracias por acompañarnos En estas conversaciones Que tenemos cada noche En Meganoticias Ahora Nos vemos en la próxima Que estén muy bien Chao La entrevista Prime La entrevista Eninas Tuve una entrevista Tuve una entrevista